¡Dios, lo que fue! En plan... Vamos a desconectados. ¡Están, están, están... ¡Están haciendo los invade, ayuda! Pues vamos a invadir nosotros, men. Sí, sí, sí. Mátalos con tu daño súper gigantes. Claro, pero está, está, está está el xion ahí. ¡Está el xion, loco! ¡Que no puedo ni pasar a mi línea! Soy un pájaro indefenso aquí. A que me limpia el gancho del tonto polla este. ¡Venga! ¡Ajo! ¡No! ¡Blizzkrono! ¡Van para allá, eh! ¡Van para allá! Sí, pero mira, mira, mira ese, tío. ¡Que me cago! ¿Tú crees que vendrá? Sí, pero vención. ¡Que coño! Voy, voy. Tienes que vendrá. Tienes que vendrá. Mételo más aquí. ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ay! ¡No! ¡Apacete! ¡Que asco! Quería esa kill, quería esa kill. ¡Hay lag! ¿Lag? ¡Lol! Me voy a subir ya al muro Cuidado, el leasing está en su blue Va para allá, va parado Y te mata ¡Matao, me llooo! La vida, tío La vida, tío, ven, ven, ven Te perdonó la vida, te perdonó nada más Tío Vamos ahí Dale, dale No flash Joder, vaya mierda, acababa de hacer Nice, nice, asiste, asiste Para nada Oh dios, tío, pero como puedes gankear, tío, remotes Buu, 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 buu Buu, nice insect, nice insect, best insect ¿El tienes o el tío? No, no, la acabaste de hacer Mátalo, mátalo No, 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 no Ay dios, maté a la que acabas de hacer Ah, y el otro Oh El Sturps Uy Mejorlo, Matías, por favor No, no, no No, no, no No, no, no Busca tu centro ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Voy, voy ¡Uuuu! ¡Ya me lo vas! ¿Por qué me de esto? ¿Le da los minions? Era para probar, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya se revienta, ¿eh? ¡Va, va, 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 va. ¿Es eso él, bro? ¡Van tu puta madre, Esteban, tío, que te folle! Sí, claro. Yo reportaba, ¿eh? No lo está reportado para mí. Yo lo está reportado, tío. Es que no sé usar a este. Si no lo sé usar, pues hago más daño a lo normal. Muy sencillo. ¡Sale, luego! ¡Gracias! Lo tengo ahí en plan, no te he amastrado. ¿Qué no habría hecho eso? No sé si dónde iba a hack. Mira para allá. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Mételo! Toma. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Déjale, déjalo el parque! ¡Déjalo el parque! ¡Wow! ¡Eh, que me das! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Fatías, corre! Ya la que hay siempre. El fil infinito, ¿eh? No sé cómo lo ves. ¡Lograré la expiación! ¡Tit, tit! ¡Buena, buena, buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto ha caído! ¡Esto ha caído! ¡Dios, cuidado! ¡Veado! ¡Está muerto! ¡Mato! ¡Gracias! ¡Esto ha caído que te desfara! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Doble! ¡No! ¡Has parado la ultima! ¡Ret! ¡Ahí! ¡El fantasmaal! ¡Ahí, vea! ¡Le da de to' rameo las alas ahí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No me lo he dado a la última! ¡Ay, puta, el listo! ¡Se queda una vida! ¡Oh! ¡Eh, pilla, pilla, pilla! ¡Tengo que curar! ¡Hijo de puta! ¡Voy, Marcos, eh! ¡Que tengo 500 de daño, tío! ¡Pero aquí esto lo diréis en ti, tío! ¡Un pie del muro, tío! ¡Esto es grande! ¡Se tengo 500 de daño, pero con 70% de crítico! ¡No! ¡Como pucho! ¡No, yo con el sinafogo! ¡No, por qué caes! ¡No! ¡Yo con el negro sinafogo! ¡Game! ¡Ya llevo el play! ¡Ay, Dios! ¡Qué reventud! ¡Qué follada, ¿no? Yo he puesto Easy Game, Easy Live! ¡Buenos días! ¡Ahora te acabo de enseñar cómo se juega a Nibia, ¿vale? ¡Sí!